Hola amigos de Corta Mortaja, bienvenidos al avance de las noticias deportivas que tendremos durante esta trigésima semana del 2017. Actividad importante en toda la región del Istmo con distintos niveles y distintas disciplinas. Inicio hoy con una nota agradable y felicitación al heroico cuerpo de bomberos de esta ciudad que ante la habilidad de fortaleza física que requieren aparte de su buena preparación hacen deporte para su acondicionamiento personal y consolidación de equipo mediante diversas actividades como el fútbol 7 que pude constatar lo hacen divertidamente en completa camaradería. Aquí los vemos aquí en algunas imágenes, esto que para ellos también es una recreación, les ayuda a distraerse un poco de su riesgosa labor como lo es apagar incendios, ayudar en accidentes, rescatar personas y proteger los bienes durante un siniestro y muchas acciones más donde la fortaleza es necesaria ya que utilizan ciertos aparatos pesados como escaleras extensibles, grandes mangueras, extintores de alta capacidad, por eso da gusto verlos ejercitando, luego aplicando cursos a niños y jóvenes que terminan ilustrados con primeros auxilios y medidas preventivas ante emergencias. Vaya pues, un saludo a estos miembros del heroico cuerpo de bomberos de Cuchitán. La Copa Telmex de fútbol femenil en etapa regional que coordinó Elber Ruiz López ya tiene a los dos representantes del Istmo que competirán en la fase estatal próxima a realizarse. Las dos series de semifinal fueron a visita recíproca, obtuvo uno de los boletos de la selección de Unión Hidalgo que con global de 5-4 eliminó a Sanatepec. El otro boleto es para Matías Romero que sufrió ya que Tecismo le ganó el juego de vuelta empatándose el global 7-7, por lo que fue en tanda de penaltis que las ferrocarrileras pasan y precisamente la final que es ya de mero trámite puesto que las dos escuadras pasan al estatal femenil. Matías Romero recibirá a Unión Hidalgo el próximo domingo por el título. Ciclistas zapotecas dieron batalla en Gran Premio Nacional Infantil Juniors Bike, mismo que se desarrolló en San Luis Potosí los días 21, 22 y 23 del presente, pedaleando a los niños del Istmo durante tres etapas, dos de ellas en el Parque Tangamanga y otra ruta más en la Avenida Carranza de Tierra Potosina. Le tendré por supuesto la lista de los triunfadores. El playoff del baseball categoría veteranos estuvo plagado de grandes jugadas con peloteros que brillaron hace algunos años. Se disputó el segundo juego de la serie donde pasarán a la final los conjuntos que ganen tres de cinco encuentros posibles. En el estadio Juan Beto Ledo del Espinal, los laguneros recibieron durante la jornada sabatina Salina Cruz, ganaron los visitantes 14-7 y se empata la serie a un triunfo por bando. Mientras que en el estadio Rodolfo Brenna Torres de Istepec hubo un conflicto debido a que el campo estaba ocupado y aunque hubo oportunidad de jugarse el encuentro más tarde, los anfitriones del sitio San Jerónimo se negaron a jugar por compromiso social que dicen tenían. Así que por fin gana piratas y si los de San Jerónimo que amenazaron con retirarse del torneo se presentan, entonces habrá tercer partido. Pero mientras tanto, se empata también a un triunfo por bando. Las damas muestran su talento en el softball femenil regional, cada vez son más las practicantes de ese deporte y se preparan rumbo al campeonato que inicia a fines de este mes y para llegar bien consolidadas desde el arranque, las escuadras de San Francisco y Eshuatán, las temibles poderosas visitaron la unidad deportiva Vinizá, donde se enfrentaron nada menos que a las aguerridas tecas de Cuchitán y no jugaron como si fuese amistoso el encuentro. Pareciera ser una final y la afición vaya que disfrutó de grandes batazos y atrapadas. En el béisbol semiprofesional del Istmo, interesantes duelos se protagonizaron en el arranque de la segunda vuelta, donde Águilas de Unión Hidalgo parte como líder del standing, pero le tocó visitar a los poderosos guerreros de Estación Almoloya. Repartieron victorias estas escuadras, en tanto que la Ollaga descalabró por partida doble al Atlético de Jalapa del Marqués y Venados del Espinal también. Tomó venganza de la semana pasada, ahora ellos limpiaron la doble cartelera a indios de vista hermosa Chimalapa. Listo el playoff semifinal del béisbol tipo esponja El Talachi de primera fuerza que organiza la Liga Zapoteca. Luego que en buen partido, el equipo Calvario pudo por fin obtener su boleto ganando a la guerrida escuadra de Comex, que para su mala fortuna tuvo mal comienzo de juego. Para pizarra final 11-8, los duelos por el pase a la final quedan de la siguiente manera. Ángeles de Unión Hidalgo recibe en Rancho Gubiña este domingo a Calvario, mientras que en el campo Morgan 2 de noviembre recibirá a Sandy. Tendrá el honor de llegar a la serie por el título, quien gane dos de tres encuentros posibles. El fútbol de veterano Supermaster a nivel regional ya toma su paso normal y destacó en la jornada reciente goliza del equipo América de Goyo Matu sobre Rancho Gubiña. 9-4, hasta para ese partido de béisbol, ¿verdad? Santo Domingo Ingenio le ganó a la venta 3-1, Magisterio descalabró al campeón San Jerónimo 1-0, Carcachas cayó ante planta 1-2 y finalmente el reforzado equipo Delfines le pegó a Cheguigo 4-3. El Talachi, béisbol tipo esponja categoría juvenil que organiza la Liga Municipal de Cuchitán los días sábados al filo del mediodía. En breve ceremonia entregó la Liga Uniformes a las escuadras participantes y luego se le dio continuidad al torneo regular en diferentes campos de la comuna Juchiteca. Ocupando ahora al tema de la patada. Se quedaron esperando por lo menos una playera de esas que tiene por montón la Comisión de Cultura Física y Deporte del Estado para aportar el uniforme de Oaxaca al que representarán en el Certamen Nacional de Ciclismo con sede en la Ciudad de México próximamente un grupo de niños ciclistas acunados en el ismo, mismos a quienes algunas de sus autoridades municipales han desdeñado y al ser campeones estatales acudieron entonces al presidente de la Federación Mexicana de este deporte para su intervención ante el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat para así buscar el apoyo con algunos viáticos de transporte y alimentación. Recibiendo la respuesta tajante de estos dos personajes de la patada que no hay un solo peso para estos campeones. Ni siquiera repito una playera en cuyo pecho diga Oaxaca, siendo que precisamente cada que participan estos niños ganan medallas y lucen en los medios nacionales de información. Pero es en ese momento que el presidente, municipales, diputados y el gobernador del estado los invita a tomarse la foto para justificar millonarios presupuestos destinados al deporte pero desviados para mantener escorias de la política, gente definitivamente de la patada. Los niños con sus padres mientras tanto tienen que efectuar rifas, pedir cooperación sobre la carretera, dinero que apenas alcanza para darle mantenimiento a su bicicleta y mandar a confeccionar su uniforme y como buenos oaxaqueños ponen el nombre del estado porque es requisito la ciudadanía pensar que el gobierno lo aporta, así piensa la ciudadanía, pero no es así. Aquí, aquí en estas fotos podemos observar imágenes de una actividad donde se voteó pidiendo apoyo a los automovilistas y ya llegará diciembre, mes en que los gobernantes y representantes populares presumirán en su informe amplio apoyo al deporte. Esta es tan solo una muestra de su nefasta actitud de la patada. Ya quisiera ver a los funcionarios del gobierno estatal y otras gentes de confianza del gobernador Murat que andan en estos tiempos repartiendo dinero a diestra y siniestra para supuestamente damnificados o eso del empleo temporal con listas donde solo sus familiares y círculo de amigos que por cierto son de buena posición económica están siendo beneficiados y tienen residencias en fraccionamientos costosos. Destinarán algo de ese recurso caramba para los deportistas que representan a los pueblos y enaltecen con sus triunfos. Si hay alguna duda o dicen que aquí solo se critica, basta que exhiban esas listas de sus recomendados beneficiados y ahí cotejaremos una barbaridad de esta gente que no deja ser investida como seres sinvergüenza de la patada. En la próxima entrega de Flash Deportivo presentaremos otras denuncias una vez que se corroboren tales como quienes realmente son los que están efectuando la limpieza de las unidades deportivas sin recompensa económica y en cambio también quienes se aprovechan de esa limpieza y cobran en la nómina municipal. También los que organizan torneos diversos prometiendo atractivos premios y por una u otra razón ya son bien conocidos por no cumplir hasta que son amenazados hasta con bloquear carreteras para hacer realidad los premios. Además tengo el dato por ahí de un presidente municipal que ilusionó a equipos de básquetbol que era una selección de secundaria técnica con apoyarlos para su participación en estatal y no les cumplió. Esto y más sobre gente con actitudes de la patada en la próxima edición. Y amigos recuerden que con la amargura de la enfermedad es cuando el hombre se entera de la dulzura de la salud. Cuiden su cuerpo porque es el único sitio que realmente tenemos para vivir. Hagan deporte. Hasta la próxima.